La causa y la fuerza Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Soy el ladrón de tu amor Lo prohibido me atrapa y me invade aún más la tentación Sé que me juego por vos Y de a poquito robaré tu corazón Porque será cariño mío que cuando cruzas mi camino Hago contacto con la línea de tu amor Porque será cariño mío que al ver tus ojos yo imagino Que tu mirada es un flechazo al corazón Eres la causa y la fuerza que mueve la rueda de mi corazón Ando rondando a tu lado, tan enamorado, mareado de amor Y aunque tú siempre me esquivas, hermosa y al viva no escucha el razón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Soy el ladrón de tu amor Lo prohibido me atrapa y me invade aún más la tentación Sé que me juego por vos Y de a poquito robaré tu corazón Porque será cariño mío que cuando cruzas mi camino Hago contacto con la línea de tu amor Porque será cariño mío que al ver tus ojos yo imagino Que tu mirada es un flechazo al corazón Porque será cariño mío que cuando cruzas mi camino Hago contacto con la línea de tu amor Porque será cariño mío que al ver tus ojos yo imagino Que tu mirada es un flechazo al corazón Que tu mirada es un flechazo al corazón Que tu mirada es un flechazo al corazón En el jardín donde está el amor, una sola rosa me cautivó Había miles más de un millón, pero aquella rosa quería yo Y la llevé a mi jardín para cuidarla con amor Y sin pensar yo le di a aquella flor mi corazón La cultive con amor y así yo le di todo mi corazón Era tan bella que yo creí, ciego de amor en aquella flor Me entregué el alma sin presentir que ella jugaba con este amor Me lastimó el corazón con las espinas del dolor Me lastimó el corazón con las espinas del dolor La mujer que su criollo su saber lo digo en esta reunión Recuerdo de corazón a los criollos los camperos Juntos al carro frontero, honraron cuatro Son muchos paisanos de Ascensiones de llegar ¡Eso ya! Son muchos paisanos de llegar Los paisanos de llegar El campo son los que alcanzar Se acabaron de alcanzar Se les va llegando en esta curiosa reunión ¡Morrido! Se vienen corriendo a lo grande Las tienen que llevar Las tienen que llevar Y la caleta viene ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! Bien, querido Lo mejor para los hermanos El Rufino Va a castar mis amigos Allá hay un caballo ovelo Si no me pinta los ojos Un tocado Un bañado Las tienen que llevar Las lleva aquí Los argentinos Vamos a ver si han perdido los amigos ¡Eso! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! Son los renales Y la asesidad liberal Es asesoramiento ¡Eso ya! ¡Eso ya! Al Fitzgerald Escuchieri Y con el Mauricio Diría Vaca A Bette deade Riveño ¡Ge prevents! Con el Juan Gasparini Con el Juan Tapa Gasparini Con el Carlos Veneo ¡George! ¡George! Gabriel Rao Con el Hugo Saltucho ¿Lo ha llevado a Hugo? ¿Lo ha llevado a Tavis? ¿Qué da álamos yo? ¿Qué da álamos yo? ¡Se destaca! . ¡Por eso de corazón Lo digo! Tierra Santa Fe hermano Lo digo Y así los chimo mirá como se vienen los picos viejos de cabecita agachada la tienen que llevar a apuntar esta estuda ahí está cuidado, van a parar, van a levantar van a tratar de alargar juntos buenos picos viejos aquí lo deben ver pasar dos años, un colorado y otros picos que a su lado de sus pelajes o el tiempo con el héroe de espineta la lleva Juan Guantel Rodríguez con Carlos Díaz con el almacenito que yo la lleva a Linares y con el Mauricio Villabasca la lleva a Álex de Punta Gaucho con esto y yo que voy comprendiendo y como te ojo mi amigo lo digo en esta reunión si señor, acá está ahí está ahí está Ooh! ¡Lleva, alá! ¡No! ¡Vamos, Pateviego! Los reconozco, pero por ahí los años, eh, nos vienen a avanzar, nos vamos con Gabriel Ray, nos vamos con el Hugo Santucho, la lleva al Hugo, la lleva a Gabriel en las especiales. El 28 de octubre tiene una topada, tu hijito, nos dio en tu mano, por los pagos de ascensión, en las fiestas, en el desfile. Vamos, cabezos, un tiempo que son viejos artiqueros. Vamos a la Rauro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Un trago quiero tomar. Si es posible para ver, para acompañarme. Tienes que llevar estucha, 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 estucha. Sí, sí, sí. Ahí está. Bien, amigo. Bien, amigo. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Se vienen los amigos. La madre, la madre, es el padre, es el chico, puro. Se va, ¿eh? No, no. ¿Qué es esta? La tenente se va. Estucha, ahí está. Sí, sí, sí. Según me dijiste que traía las mentas. No.